Bienvenidos a la UPSA. Pronto te convertirás en un brillante bachiller, un excelente universitario y en un gran profesional. Desde la UPSA queremos ayudarte a cumplir tus sueños apoyándote en los estudios. UPSA, vos podés. ¿Qué pasa ahora? El campo de fuerza se expande. Campos de fuerza. En las películas de ciencia ficción nos hablan de ellos todo el tiempo. Pero ¿qué tal si te digo que científicamente tienen utilidad? La Tierra y la Luna están a 384.400 kilómetros de distancia. Lejísimo. No tienen contacto. Pero aún así, la Luna es atraída por la Tierra. ¿Debería caerse? Por suerte, la Luna tiene un movimiento circular que produce una fuerza centrífuga, permitiéndole equilibrar la atracción de la Tierra y permanecer girando sin caer. Pero ¿cómo es posible? Es como si alrededor de la Tierra existiera un campo de fuerza. Si de la nada aparece un extraterrestre, automáticamente su nave sería empujada hacia la Tierra, siguiendo las líneas dibujadas por este campo invisible. Este campo de fuerza afecta solo a los objetos que tienen masa. Es un campo gravitatorio. Si en vez de hablar de cuerpos con masa, hablamos de cuerpos con carga, también tendremos un campo de fuerza. Pero ya no sería gravitatorio. Sería un campo eléctrico. Si aparece una carga, al igual que el extraterrestre, automáticamente sentiría la atracción o repulsión según sean los signos. Pero ¿cómo definimos matemáticamente al campo eléctrico? ¿Recuerdas esta fórmula? Nos indica la fuerza que sentirá una carga bajo la influencia de otra. Si usamos como prueba una carga positiva y la hacemos muy muy pequeña, insignificante, o mejor aún, dividamos la fuerza eléctrica entre la carga. Así la eliminamos. Lo que obtendremos será el valor del campo eléctrico en dicho punto, que es un vector. Con esto podemos calcular el valor y dirección del campo eléctrico en todo el espacio y tener un mapa. Incluso cuando tengamos más de una sola carga influenciando al campo. Es importante que la carga de prueba que usamos para trazar el campo sea positiva, ya que las líneas del campo eléctrico siempre salen de las cargas positivas y entran a las negativas. Además, estas líneas jamás se cruzan. Pero, ¿para qué queremos hacer esto? Bueno, si logramos dibujar o conocer este campo, aunque no conozcamos cuáles sean las cargas que lo producen, seremos capaces de saber la fuerza que experimentará cualquier carga que aparezca. ¿Y su comportamiento? Si aparece una carga positiva, se desplazará en la dirección de las flechas. Y si es negativa, irá en sentido contrario. Hagamos un ejercicio práctico. Encuentra el campo eléctrico en el punto P. El cálculo es vectorial. Debemos sumar los campos eléctricos generados por cada carga. Lo haremos usando vectores unitarios. Pero puedes hacerlo con cualquier otro método. Ahora, conociendo el campo eléctrico en P, si allí aparece una carga positiva de 0.5 C, ¿cuál será la fuerza que experimentará? Basta con multiplicar el campo en dicho punto por el valor de nuestra carga. ¿Y ya está? Como es positiva, su dirección y sentido será la misma que la del campo. Y si la carga fuera negativa, lo mismo, pero iría en sentido contrario. Perfecto. Ahora, exploremos el concepto de potencial eléctrico. Tenemos una carga Q, que genera un campo eléctrico a su alrededor. Si aparece otra carga y la sujeto, va a experimentar la fuerza eléctrica. Y va a querer moverse. Tiene el potencial de moverse. Ese potencial se determina con la siguiente fórmula, donde la distancia ya no está al cuadrado. Y lo que estamos calculando es la energía potencial eléctrica de esa carga en particular y en ese sitio específico con respecto a una referencia. Si coloco otra carga igual en otro lugar, su energía potencial cambiará. Lo que estamos midiendo es energía, por lo que su unidad es el julio. Si dividimos la energía potencial entre la carga, obtendremos la energía potencial por unidad de carga. La unidad sería julios por coulomb, que equivalen a voltios. Obtendremos el voltaje y nos permite entender la energía potencial asociada a un sitio, sin importar la carga. Si en el punto A, que tenemos 10 voltios, colocamos una carga de 1 coulomb, esta tendrá 10 julios de energía potencial. Pero si colocamos una carga de 2 coulomb, tendrá 20 julios de energía. Como hacíamos un mapa del campo eléctrico, también podemos hacer un mapa del voltaje, pero esta vez el cálculo es escalar y no vectorial. Observemos como el voltaje aumenta en proximidades de cargas positivas y disminuye a medida que se acerca a las cargas negativas. Tanto el voltaje como la energía potencial son magnitudes escalares. Si al igual que antes, colocamos una carga positiva y otra negativa y la soltamos, perderán energía potencial a cambio de realizar el trabajo de moverse. Ese trabajo es igual a la diferencia entre ambas energías potenciales o a la carga por la diferencia del voltaje. Y eso es lo realmente útil e importante, porque nos permite saber la energía que podemos aprovechar entre dos puntos por unidad de carga, como en una batería. Las baterías son dispositivos capaces de almacenar energía eléctrica. Existen de varios tipos y tecnologías, pero todas tienen dos terminales, positivo y negativo. Y todas nos indican un valor, el voltaje que hay entre ambos terminales. Eso es la energía que nos entregará cada unidad de carga al pasar de un terminal a otro, y que podemos aprovechar, como por ejemplo, para encender un foco. Hagamos un ejemplo. Tenemos las siguientes cargas. Determinemos el voltaje en los puntos A y B. ¿Cuál es la diferencia de potencial entre A y B? ¿Y qué trabajo realizará una carga de 0.1 coulomb para ir de A hasta B? En este video vimos muchos conceptos, que requieren tiempo y práctica para asimilarlos. Confiamos en que vas a lograrlo. Pronto nos volveremos a ver, y recuerda, que en la UPSA, vos podés. ¡Gracias!